Con los colores de la mañana, señores, ¿qué propone quién? ¡Desayunos informales! Tu programa preferido desde hace seis años, al aire en la televisión uruguaya, Increíblemente. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo Increíblemente, Montes? Claro, porque es increíble, es increíble el despliegue... ¿No se está dando para adelante? No, sí. El despliegue artístico, el despliegue artístico que hemos visto recién, por ejemplo, que Mariana en un segundo llenó de colores y de camisas el estudio. Claro. ¿Qué sello? Hizo así, ¡pac! Se le iluminó. La marca de Marianita. Esa es la velocidad, la velocidad de la producción, señores. La velocidad que queremos. Ahí, ¡pac, pac, pac, pac! ¿Quieren buenas noticias? ¡Sí! ¡Por favor, por favor! Estados Unidos comienza a liberarse de la mascarilla. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Todos los que estén vaculados con la segunda dosis pueden andar sin mascarilla. ¡Ay, qué lindo momento! Hay que cuidarse para llegar ahí. Hay que cuidarse para llegar ahí, salir sin la mascarilla y... Y hay que besarse más. ¿Te acordás eso? Hay que besarse más. ¿Qué era? ¡Zapac! Sí. Hay que besarse más. Mario Zapac. Hay que besarse. Montes, ¿usted ya sabe lo que va a hacer después de los 15 días de la segunda dosis? ¡Chupoñar! ¡Chupoñar y chupoñar gente! ¡Ay, Montes! Voy por 18 ahí. ¡Ay, cómo andás! ¡No, Montes! No, pero con gente vacunada también. ¡Ah, primero le pido la vacuna! ¡Ah! Tienen que estar los dos vacunados. ¡Claro, los dos! Y después capaz que también sale vacunado. ¡No! ¡Bueno! ¡Montes! ¡Hablando de vacunador! ¡Poneme! ¡Poneme los Shakers! ¡Poneme los Shakers! ¡No! ¿Los Shakers? ¡Los Shakers! ¡A buen ritmo! ¡A gran ritmo la vacunación en Inglaterra! ¡Qué bien! ¿Sabían? ¡Binamonte! ¡Gran ritmo! ¡Éxito de la vacuna en Inglaterra! ¡Con gol de Cavalli! ¡El Manchester United Tottenham! ¡Qué gran! ¡El vacunador! ¡El vacunador uruguayo! ¡Señores! ¡Ahí está! ¡Metiendo y metiendo! ¡Juega el bolso por la Libertadores! ¡Sí! ¡Juega el bolso por la Libertadores hoy! ¡Señores! ¡Juega, se juega, se juega! ¡Ay! ¡En el Gran Parque! ¡En el Gran Parque Central! ¡Y también el cuadro! ¡No! ¡Perdón! ¡El conjunto de mi amiga Lucía! ¡Sí! ¡City Torque! ¡Sí! ¡Se va a Argentina y juega contra Independiente! ¡Bien Torque! ¡Ay! ¡Hoy! ¡Ay! Voy a subir mi foto con la camiseta del Torque ¡Bien! Para darle suerte ¿De qué color es la camiseta del Torque? La tengo celeste Es igual a la de los uruguayos De los uruguayos de la selección No me salía Si la conseguís te dan un precio Si la conseguís la camiseta del Torque Te regalan dos jugadores del Torque ¡No! Les juro que tengo una camiseta Tengo una foto con la camiseta del Torque Se los juro Andá a la Casa Deporte y decís Sí, la camiseta del Torque, por favor ¿Eh? ¿Qué la haces? Te pones la camiseta celeste Y dices del Torque Te pones la T A mí me la prestó Fede Buizal la camiseta Mirá Mirá, Fede ¿De qué cuadro era? No, no, no Igual los periodistas siempre dicen Que son del Torque o del Tanque No, tienen todas las camisetas De Sudamérica Nunca son de Peñarola y Nacional Nunca son No ¿Y ustedes qué es? Yo soy del Tanque Del Tanque, Sisley ¿Eh? Del Tanque Shirley ¿Sí? Del Tanque Shirley Es una compañera ¿Sí? Marcel, no sé ¿De qué cuadro es? Creo que de Rampla, ¿no? Ah, Ramplita Creo que de Rampla Sí, Ramplita Sí, sí, sí Sí, pobre Bueno, el ex presidente de Mujica De 85 años Tuvo un percance Y estuvo internado Y no se sabía Si era una espina de pescado Primero dijeron Que era una espina de pescado Que tenía Por ahí ¿Eh? Exófago Eso Exófago 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 El estófago Esófago ¿Dónde estaría el esófago? Este cañabral Este caño de acá Claro Claro Es el caño que comunica La garganta con el estómago Vecina Aprenda un poco Es el esófago Que todos tenemos Uno, dos, tres esófagos Según No Uno solo Según la raza Uno solo Este Bueno La cuestión es que hoy Le dan de alta al Pepe Vamos arriba Bien ahí Mujica Bien metida Ya le dan de alta Y al final No sabía Si era la espina O no ¿Me entendés? No, digo Que la próxima Revisa bien el pescado Pepe Cuando Este Vos podés creer Que le pregunté Al médico Tres veces Le pregunté Si tenías que Aflujarle el pescado Y me dejó Con la espina Muy bueno Sí Excelente Llega este martes A Uruguay Vacunas donadas Por Sinovac A Comeboy Aleluya Aleluya Escuchame Yo hace como dos meses Que estoy esperando Que me vacunen Me voy a disfrazar De jugador de fútbol Y arranco para ahí Y vamos a Paraguay Vamos a Paraguay Hay mucha gente En las redes Que está enojada Y sí Son raras las prioridades Son raras las prioridades Gente que El protocolo De la organización Le entregó A sus 10 asociaciones Indica que las elecciones Recibirán 140 dosis Y que la intención Es aplicarla A todos los miembros No sabía Mirá Pensé que era De brazos A todos los integrantes 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 La persona Ah Perdón Perdón No ya No me vacuno nada No, no, no Ay Así que las vacunas De toda la Conmebol Vienen para Uruguay Primero Hay que aprovechar Y que habla con moratorio Sí Que les ponga La de los rivales Que les ponga Una molécula Para adentro Ay no Ay no Que después se hagan Terar las vacunas No Que se hagan Para que rindan menos Que se hagan Los vuelen contra No Que ya entren Que no O se las llevamos Todas las vacunas De los rivales Ni siquiera les hicieron Por ponerle algo Se las llevas A un país de santo Al país de donato Ahí No Te le hace unos gualichos Ahí está Que le ven a pichicata ¿Sabes cómo entran secos Secos los rivales Si entran cayendo Sí Después cuando le hacen ¿Eh? Cuando le hacen en el estudio La orina Y ya No le sale nada Olvidar No pero si es con el PAE No le sale nada con el PAE Igual está bueno Ganar en buena fe Porque Por ser mejor Sí también También Cuando le hagan el antidoping ¿Sabes cómo queda? Andando huele Ahora ya veo Con esto de la vacuna Que están todos vacunados Los cuadros ya veo Cómo van a formar En vez de con línea de 5 Atrás con línea de 6 Todavía Por Y porque la vacuna Te aumenta la defensa ¡Ah! Muy buena ¡Excelente! O si no Ves a Godín y a Josema Cuando van a cabecear Y se quedan así Ahí No bajan ¿Por? Y porque las vacunas Te suben la defensa ¡Ah! Y ellos son defensas Los dos Sí ya saben Ah no saben No yo no lo entendí el chiste Pero Es buenísimo Si saben de fútbol Son de Godín y Gavani Son del conjunto de Uruguay Ahí va Bueno Nubel Cisneros El último de los meteorólogos De televisión Ya no está en Canal 4 No va a estar en Canal 4 Esto es el último de un ciclo ¿No? ¿Se acuerdan? Que había meteorólogos En todos los canales La que teníamos a Torraca Estaba Vaquemelo Vaquemelo Bueno ahora Nubel Cisneros Y Telenoche renovó su imagen Y el equipo de periodistas El cambio implica que Nubel Cisneros Dejará los pronósticos Después de 24 años Un gran saludo Gran persona Un gran gran persona Y 24 años Este Adelando el pronóstico Y este Con él se termina La era de los meteorólogos En pantalla Así que un gran saludo Y un saludo también Del presidente de la república Que le mandó un mensaje de aliento ¿Qué dijo? Nubel Vos más que nadie Tenés que saber que Las nubes pasan Y el azul queda Claro Los nubes Los nubes Hay que sacar paradis Pero es claro Que no haya renovación ¿No? Porque es como Porque a la gente Le interesa mucho El sistema de las aplicaciones El clima es lo que más importa En otros países Nada más tienen Un placer Y en otros países Que ponen una muchacha Impresionante Así vestida Exuberante Bueno Sol Pérez Exuberante Bueno Sol Pérez Esa no me gusta Pero hay otras ¿Qué? Esa no la conocés No la voy a conocer Sé cómo va a estar el tiempo En Argentina Gracias a eso Hasta dentro de un mes ¡Qué vicio, Montes! Sé todo Decime el 24 de junio Cómo va a estar en Chubut Y te digo 24 de más Y una 3 de mínimo Y una precipitación Esa isla Pim, pam, pum Cuatro Estos pascales Todo te digo Hasta los estos pascales Te digo ¿Qué lateral derecho, Héctor? El Héctor pascales Fue con nosotros Una gira ¿Te acuerdas? Fue con nietos Fue con nietos Y fue Héctor también Y pascales Y pascales Gracias pascales Bueno Covidiotas ¿Cómo andan Covidiotas? ¿Qué tengo? Acá no hay Covidiotas ¿No hay ningún Covidiotas acá? No, no, no Le dice La Real Academia Española A los que incumplen medidas De bioseguridad Con la pandemia Y avala el término El diccionario De la Real Academia Incluyó la palabra Covidiotas Como un adjetivo Para calificar A las personas Que se niegan A cumplir Con las medidas Para cuidarse Del COVID-19 Y dice que ya En la puerta De la Real Academia Española Estaba Salles Gritando Con el enano No a la plandemia No a la plandemia Del lenguaje Esto no es una academia Es una plancademia Y todo así Tirando todo Estaba en contra También del término Ah, sí Sí, porque Le involucraba Capaz Sí, capaz que sí Y después el guapo También Que va a cambiar La locución Que hacían En el helicóptero Cuando había aglomeraciones A ver Les advertimos Respetuosamente Que no se aglomeren O son Covidiotas A ver Usted Covidiotas No Pero es un insulto O es un término Nada más Y es un insulto Pero Si te dicen idiota Como qué Como qué Claro A mí me Me enorgullece Que me digan idiota Pero hay gente Claro A mí es un halago Cuando dicen payaso No espero No espero otra cosa En el día Claro A más me lo merezco Hago todo lo posible Para que me lo digan Bueno Pasa de vagabundo A modelar Exclusivas agencias Para exclusivas agencias ¡Qué bien! Ali Olakunmi Un joven Yoruba ¿Es uruguayo? Yoruba Yoruba Del estado De Ozun En Nigeria Mirá vos Se encontraba Se encontraba durmiendo Bajo el mismo puente Que un director creativo Había elegido Como telón de fondo Para una sesión de moda El modelo El modelo Que esperaban Llegaba tarde Y se dio cuenta El director De que el joven vagabundo Tenía las características Que él buscaba No ¿En serio? Lo miró Y dijo Así lo quiero Y así fue como Ali el vagabundo Se convirtió En Ali el modelo Es como una película Qué suerte Impresionante Cambió la vida Claro El destino Total Sí Y qué ejemplo De esfuerzo Y superación Para llegar a modelo ¿Te das cuenta? Bueno Capaz que no Fijate todo lo que hicieron Cuca y Lucía Para ser modelo Sí ¿Qué se hacen Para ser modelo? ¿Qué cosas Tenés que hacer Para ser modelo? Es una carrera Muy esforzada Sí Yo agradezco La carrera de modelo Me sirvió para trabajar En toda parte del mundo Por eso Pero todo lo que tuviste que hacer Tenés la preparación La preparación Sí A veces son técnicas Que uno necesita Ir desarrollando Y va perfeccionando Pero hay lugares Hay academias Hay escuelas Hay lugares Pero hay otras personas Que no necesariamente Fueron a una escuela Mantienen un estilo Y ese estilo Pero además Es un trabajo Que te hacen sacarte Una foto En bikini Con menos 5 grados Y vos tenés que poner La cara de que hace calor Es como sacrificar ¿Ves todo eso? Te hubieras tirado Abajo un puente Cuca Y ya estaba Esa Ahí Como ella la quiere Y este se tiró Abajo el puente No hizo nada Este muchacho A mí me da bronca Ah, pero es uno De cada cuantos miles No sé Pero me da bronca Con todo lo que Me quemé las pestañas Yo estudiando ¿Me entendés? ¿Para modelo? No, no A mí me faltó poco Para recibirme de médico Sabían ¿En serio? ¿En serio, Montes? Era terminar el liceo Y hacer la facultad Y después ya Sí ¿Y usted modeló En algún momento De su vida? No ¿O lo invitaron A ser modelo de algo? Me han invitado Me han invitado A ser modelo de ¿Eh? De huevo de pascua De huevo de pascua En pascua Me querían disfrazar De huevo de pascua Sí Y yo tenía que ir Por el supermercado Como ¿Alguna vez Se sintió cosificado Montes? Me han cosificado Mucho Y acá en el canal Y nunca lo denuncié Nunca lo denuncié Ay, no, Montes Pero usted ha contado Porque sé que atrás Hay una familia, Mariana Por eso no te digo Ay, Mariana Este Claro, pero mire lo que sos también ¿Qué querés? ¿Y usted qué tiene atrás? No, Cata Ay, perdón Claro, Cata Pero eso no te avalo Perdón, perdón Pensé que lo estaba pensando Disculpe No Montes ¿Y atrás suyo qué tiene? ¿Cómo que tengo? No sé, porque dijo Le dijo, Mariana Yo no he dicho cosas Porque atrás suyo Hay una familia ¿Y atrás suyo qué hay? Ah, hay un montón De gente para cobrarme Y estuve muchas Muchas chicas Ustedes lo saben Porque se los he contado Ay, Montes No se dice eso Muchas chicas Pero las contó Más o menos Muchas chicas No puedo No podría contarlas ¿Por qué? A ver Este A una La tuve que dejar ¿Saben por qué? Fue la más rara que dejé Porque dejé miles Pero ¿Siempre deja usted? Siempre dejé yo Nunca me dejó una mujer ¿En serio? Nunca Bueno No tiene nada de malo Nunca, no No me han dejado Se ve que el servicio es bueno Ay Ay, Montes Juicio, Montes El servicio es bueno A esta La dejé ¿Sabés por qué? ¿Por qué? A esta chica Que les estoy contando Fue la más rara Que la tuve que dejar Por la razón más rara ¿Por qué? ¿Sabes lo que hacía? ¿Qué? Comía amigos ¿Cómo comía amigos? Comía amigos ¿Cómo amigos? ¿Cómo amigos? Comía amigos Me dijo Te quiero Pero como amigos Es muy bueno Ay, Montes Ustedes esperaban algo más chancho Lo que pasa Por eso No, claro Nos sorprendió Pero estuvo bien Estuvo muy bien Si fuera un partido de fútbol Roja Y si fuera un partido de básquetbol Quinta falta fuera No Ay, ¿cómo está con el teatrón? Imagino que capaz que lo estaba viendo Y sí, la quinta Le damos la bienvenida